El tema de números complejos El tema de números complejos No, siempre se entrega a la primera hora de la clase ¿Pero para el viernes? No, para el viernes es la tres Esa es la clase ya Bien Hoy vamos a continuar con el tema de números complejos En la clase pasada habíamos hablado de que un número complejo es un caro ordenado Esto nos va a necesitar bastante espacio de trabajo Tenemos De A y B son números reales Vamos a hablar de la identidad de Euler Que esto nos va a acompañar durante todo el semestre y por el resto de sus vidas Vamos a hablar de la identidad de números complejos Y comentarios sobre otros conjuntos que van ya más allá de los complejos El diagrama de Arpan es simplemente un plano De hecho de aquí es donde va a surgir el nombre plano complejo Esto va a ser equivalente al diagrama de Arpan Como está ahí arriba Entonces los números complejos que vamos a representar A más jb Está allá O A,b Entonces vamos a plasmar aquí simplemente Por su parte real Lo dijimos que va a ser A El elemento aquello de A,b Esto va a ser la más jb Habíamos definido que la primera parte del par ordenado es parte real La segunda parte es parte imaginaria Entonces aquí va a ir parte real y aquí va a ir parte imaginaria Supongo que estoy repasando porque esto se ve en alto de la línea Ok Entonces esta misma representación también tendremos en magnitud y ángulo Que es equivalente Ok Las dos ordenadas Las dos ordenadas polares Por ejemplo así Bien, ese es nuestro diagrama de Arpan Una operación que vamos a estar viendo ahora más tarde Pues es simplemente la congruación Que la congruación es una operación que no existe en los reales Porque es simplemente cambiar al inverso aditivo de la parte imaginaria Ok Entonces tenemos un número que va a ser A más jb El congruado va a ser A menos jb Ok Que es lo mismo del mismo magnitud Pero invertir el ángulo O sea este número aquí verde El congruado que este número lo explicó Bien Un ejemplito con diagramas de Argan Hay algo que me interesa muchísimo Un concepto fundamental que me interesa muchísimo Que quede claro Y es lo que van a significar para nosotros igualdades Que nosotros vamos a tener Z en general Vamos a proceder de que es Todo el conjunto de los mismos complejos O sea simplemente Dice yo Z es un elemento de C Imagínense ustedes Que Z es cualquier punto de todo el plano O sea todo el diagrama de Arpan Cualquier punto puede ser Z Pero en el momento en que yo hago una igualdad de estas Restrinjo Cuáles son los elementos De todo ese plano Que satisfacen esto Entonces empecemos a resolver estos ejercicios De todo el plano complejo Cuáles son los números complejos Cuya magnitud es 2 Exacto Miremos aquí un círculo de radio 2 Ok Todos los números complejos Que estén aquí Van a tener magnitud 2 Ok Magnitud es prácticamente la distancia del origen Entonces todos estos puntos son Z es igual a 2 Pero el concepto que quiero que quede muy claro Es que significa esto O sea que todos los números complejos Que satisfacen Están igual a ¿Estamos? Bien Siguiente caso Todos los números complejos Cuyo ángulo es pi tercios Exacto Exacto Intercios Intercios Enganchados Ok Ya estaba ya Todos estos Van a ser El ángulo de Z es igual a ¿Ok? ¿Cuáles son todos los números complejos Cuya parte real Es 2? ¿Perdón? Una línea vertical Exacto Aquí Está 2 El 2 Tiene parte real 2 También todos los números complejos Que se están viendo Esto va a ser Parte real de Z Es igual a 2 ¿Cuáles son todos los números complejos Que ya parte Imaginaria es 1 Aquí Quiero volver a Recordarles La parte imaginaria de Z Es un número real ¿Ok? O sea Yo puedo Descomponer el número Z La parte real imaginaria Pero para recomponerlo Para volverlo a construir Lo que yo tendría que hacer es Z El 5 Es igual a la parte real de Z Más J La parte imaginaria de Z ¿Estamos claros? O sea El operador Parte imaginaria de Lo va a devolver El número real O sea El componente del par ordenado Que está allá No es complejo La parte imaginaria Es real ¿Estamos claros con eso? Yo sé por qué No puede existir tanto Casi siempre hay una parte De la parte imaginaria De tal es J No sé cuánto Eso es Falso La parte imaginaria Siempre Bien Ahí tenemos las funciones Son las mismas Estos diagramas Son muy útiles Y de hecho En nuestra área En el nivel electrónico En el nivel eléctrico En el nivel mecánico Se usa muchísimo En generar problemas Que analíticamente Son muy complicados Solucionados por métodos gráficos Entonces estas cosas Que acabamos de hacer aquí Es exactamente Lo que voy a intentar Hacer aquí Voy a intentar Usar un programilla Para Para demostrarles Cómo resolver Ese ejercicio Digamos Tenemos un Capacitor real Que el capacitor real Siempre va a tener Una fuga En el nivel eléctrico Entonces para modelar Esa fuga De corriente A través del nivel eléctrico Lo modelamos Con una resistencia De la que vamos a quedar Que esté En par Alador El capacitor Estamos Pero si ustedes Quieren encontrar esto Digamos que están en la casa Y no han tenido un plato Para comprarse un celoscopio Lo único que van a poder medir En el multímetro Digamos que si ya se Quieren un multímetro Para ver cuánta tensión Tengo aquí Cuánta tensión Tengo aquí Cuánta tensión Tengo ahí Nada más Con esos tres valores Puedo determinar yo Bueno Conociendo cuál es Mi resistencia De definición Puedo determinar Quién es R, C y C Por supuesto que sí El detalle es que Si se ponen A plantear ecuaciones Se les va a hacer Una monstruosidad Y gráficamente Se ve La triste ¿Ok? Tenemos entonces Un circuito Tenemos que tener El valor de esta Resistencia parásita Por decirlo así Y vamos a ver Medimos Que la tensión RMS En la fuente Es un voltio RMS Voy a usar pasores Capólicos La tensión RMS En la fuente Es un voltio La tensión En la resistencia En la medición Aquí va a ser 0.8 Y la tensión En el condensador También en RMS Es 0.8 Tengo 1 Tengo 0.3 Y 0.8 Lo único que yo sé La única regla Que yo puedo aplicar Aquí es Kirchhoff ¿Ok? ¿Y qué dice Kirchhoff? Los tres números complejos Que representen Esas tensiones Tienen que sumar ¿Cuánto? Sin 0 Entonces yo sé Que esto Más una tensión Que va a tener Por aquí 0.8 Pues yo no sé Dónde está Pues no sé Ahí están Todos los números Complejos Que tienen Magnitud 0.8 Y también el otro Tengo todos los números Complejos Con la magnitud De 0.3 Pero que me lleguen Aquí En el nuevo lado De 0.3 Entonces Ya lo conocen De las formas Ok Aquí Estoy centrando Todos los números Complejos Aquí Con la magnitud De 0.3 De 0.3 Entonces Vean Que tengo Dos Posibles Soluciones Ya sé Gráficamente Ya sé Esos son Los dos números Complejos Que sumados Me dan aquí Claro Esto no es cascada Pero por cierto Los dos Tienen que ver Claro Ya sé Que este Número Va a tener Magnitud 0.8 Y este número Va a tener Magnitud 0.3 Lo mismo Es por 2 Perdón Esto es Magnitud 0.3 ¿Alto es un voto? Esto es una fe Ok ¿Por qué tomar El origen En el 0.8? Puede haber tomado El origen En el 0.3 En el 0.8 Voy a darle Todo O sea Le va a dar Dos puntos En otra sección Eso mejor Voy a empezar A hacer Ya tenemos Los datos De hecho Vamos a escuchar Vs Igual a Un Hortium Vrm Igual a 73 Vc Igual a 78 Y Para que no De más Que no Que no No Gracias. 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 Bien, me interesa ahora escuchar de ustedes qué propiedades de circuitos sabemos que los pueden ayudar a resolver esto gráficamente. O sea, qué corrientes tienen que estar en fase, qué corrientes tienen que estar en qué desfase para poder resolver esto. Ya conozco la tensión aquí, yo sé que esta corriente tiene que estar en fase, o sea, la corriente de Rm está en fase con esa tensión. Aquí, cuál de estas dos corrientes tiene que estar en fase con la tensión, con la tensión de Máquina de C. Bien, aquí la corriente de esta IRM, el ángulo de IRM tiene que ser igual al ángulo de C. ¿De acuerdos? ¿Y qué puedo decir de la corriente de IC con respecto a Máquina de C? C. A. 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 entonces esto tiene que ser ok, hemos dicho que vc aquí es el de punto 8 y yo voy a tener un pasor que yo sé que esto más esto más esto me tiene que dar eso pero voy a hacer por una parte de arriba voy a hacer que quédese un día porque voy a hacer los detalles en este momento ustedes ya saben que es lo que hice para que ahora nos salga el de punto 7 ok, entonces vamos a ver si esto es vc la corriente tiene que ser paralela a ese vc si esto es vrm entonces la corriente ahí va a tener que ser paralela a ese vc ¿qué otra cosa hace? ¿quién tiene que ser perpendicular a qué? veanlo aquí bueno, si recuerdan de aquí ya se lo vamos a volver a repasar perdón, así ¿ok? este j ¿cuántos grados están viendo? 90 entonces la corriente va a tener 90 grados más que lo que sea que se va a tener en el portal hay que sumarlo en 90 grados entonces ¿a quién? a la tensión ¿cuál tensión? la que está aquí vc la 0.8 que es esta entonces si yo tengo esta tensión aquí yo necesito algo que esté a 90 grados de este ¿verdad? para que para tener la componente de corriente la otra componente de corriente tiene que ser paralela a ese y sumadas ambas corrientes ¿cuál corriente nos tiene que dar? el vc ¿ok? ¿estamos? ¿cómo la hacemos prácticamente ideas? ya tenemos todo por ahí voy a pasar a que este sea el de punto 8 vamos a ver a que este sea el de punto 8 ¿sabes que es la misma historia? en nuestro caso ahora está para que sea idéntico tenemos que estar aquí abajo me interesa más aquí trabajar la parte de abajo entonces yo quiero tener ¿la corriente que fase tiene que tener? en todo caso la corriente en Rm está fase con S eso es lo que si me tienes que saber vamos a ir apuntando S fase en la corriente de Rm es igual a fase de la tensión ¿qué va a ser? entonces vamos a ir el pasador recurrente va a tener que estar aquí y esa esa línea que tiene que quedar aquí lo que sea la suma de esta corriente más esta corriente tiene que quedar ahí yo sé que tengo una componente de corriente paralela a esto la componente de corriente en Rc tiene que ser paralela a la tensión Rc también nuestra componente y la otra componente ahí está el detalle ahí está todo el truco de este ejercicio es ¿qué propiedad tiene que tener la corriente aquí? ¿qué es lo que tenemos aquí? está a 90 grados con respecto a cuál tensión y en el capacitor es igual a la una de mi capacitor entonces el capacitor es esta de punto 8 y a 90 grados tiene que estar esa otra que tiene que ser cuando se suma con la otra componente se tiene que caer así vamos a ver ¿entienden? en tu caso reclado no usas ¿cuál es de corriente? ese es el reclado que reclado no usas las corrientes son proporcionales a las tensiones de repente lo que vamos a hacer es cambiar estas escalas pero las proporcionalidades se mantienen ¿ok? pero los ángulos tienen que recumplirse ahí yo no puedo hacer nada o sea vamos a ver ¿qué corrientes tenemos? una corriente que está aquí que tiene que ser bueno sobre esta línea no exactamente esta pero es una corriente que tiene que estar aquí encima pero tiene que ser paralela a la presión eso está bien algún punto ahí tengo que tener ahora y esa corriente va a tener que ser la suma de dos corrientes una que tiene que estar paralela a Rc y Rc es esta pero tengo que tener una componente aquí más una componente que tiene que ser paralela a Rc pero cuando se tiene que estar a 90 grados está en grado está en grado está en grado está en grado con la respuesta es un grado una pregunta es digamos que la o sea la Rm tiene que estar bueno debe ser punto pero la Rm es otro punto otra vez ¿está en grado o no? no esta es perdón esta es perdón esto es un grado esta es bueno esta es pongámosle a un grado eso es un grado un grado ¿está en grado? ¿está en grado? ¿está en grado? esta es ok entonces sobre esta tiene que estar un grado la suma de las dos corrientes la suma de las dos corrientes una va a ser perpendicular a WC y la otra tiene que ser paralela con una sí, paralela WC y otra perpendicular a WC y la otra perpendicular a WC una paralela esta y la otra perpendicular a eso mismo ok vamos a ver pero voy a tener que sumarme ambas ¿quién sería aquí entonces que? estas dos bueno, estas dos más corriente corriente sí, bueno, esta corriente más esta corriente más esta corriente es lo que vamos buscando entonces, ¿cuáles son las dos corrientes que sumaban a qué corriente? digamos esta es IRC que una es la releva a WC y la otra es para 90 grados ¿cuáles dos números complejos a lo largo de la grau que resultan en este pasor de copino? este casito de aquí y este casito de aquí o sea, cambiamos todo el eje coordenado imagínense lo que está aquí bueno, nada más imagínense que ahora el 0,0 está aquí tengo un suazo de corriente aquí que dijimos ya nada más se puede hacer un cambio de los cámaras y esto va a ser igual a esto más esto donde los ángulos se han mantenido con todas las velocidades como he dicho vamos a grabarlo así bien fuerte esas son ya las dos soluciones o sea, ya tenemos con dos valores prácticamente se pueden medir ahí que vamos a descargar vamos a medir tenemos que esta y aquí y aquí esa va a ser ¿cuál corriente? el motor y esta que está aquí ¿quién está corriente? ¿cuál es el motor? ¿qué es el motor? ¿no? ¿qué es el motor? ¿cál es el motor? ¿cál es el motor? se separa la corriente ya se separa la corriente ya se separa la corriente para el resto dejar cuanto es E y cuanto es R esos anchos pero bueno lo reto a que lo planteen analíticamente se les va a empezar a explotar en un montón de ecuaciones y que tienen base y que tienen magnitud y multiplican cada nodal y así pesan la primera vez y lo que es la nodal la expresión de multiplicación es multiplicar partes reales y partes imaginarias es que se separan porque hay que estar pasando de polares a cartesianas para poder sumar y después otra vez multiplicar y eso empieza a hacerse en un truco y ya uno no tiene idea donde está en la tarea tienen un ejercicio parecido pero es mucho más simple porque hay que pasarse a corrientes o sea uno siempre está pensando en intenciones estamos muy escuchados pero una pregunta en el capacitor no tiene un pendiente o sea no tenía que ser pero que no vamos respecto a E vamos a ver vamos a estar haciendo los hermanos que en la corriente este ángulo así más momento dice que va para allá o sea estamos aquí este ángulo de reírse para arriba lo primero que viene es noten que en el capacitor es cierto que la corriente está en voltaje ajá así entonces estamos resolviendo el caso positivo vamos a ver tenemos la tensión y la corriente está a 90 grados si está bien o sea eso sí tiene razón gracias pero si ustedes ven todos los problemas exactamente en la vuelta por eso siempre nos van a aparecer todos los problemas en nuestra positiva lo que hay que tener y es lo que les dije pero hay que tener cuidado es que uno mueva la corriente hacia el lado que es uno no va a hacer el lado contrario y se quedó en el caso dual estamos en la misma suerte estábamos trabajando en esta solución y ahora el otro punto es lo mismo en la tensión dentro de 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 la tensión para hacer la tensión la boca 90 grados la tensión 90 grados si en este caso la corriente en un capacitador estaría dando 90 grados si por eso lo vemos aquí ya que sumar los 90 grados al ángulo que tenga la tensión desde el ángulo WC sumar los 90 grados hacia atrás está realmente hacia atrás ya lo que vamos allá arriba pero también todo eso es muy relativo si yo hubiera elegido el punto 3 aquí y el punto 8 allá también se le va a dar cuenta todo vamos a hacerlo de este lado bueno aquí ya las siempre no funcionan claro es que no funciona esta cosa aquí tenemos el punto 3 estamos por ahí no nos va a cerrar porque ahora todo el mundo es otra cosa pero también pudieron haber resuelto este ejercicio exactamente así y nos tienen exactamente la misma función ok vamos en todo caso la destreza de resolver este montón de ejercicios gráficamente les puedo asegurar que nos va a elevar cálculos en factores de 100 incluso para resolver así al planteo cuánto tiene que ser el bobinado es la resistencia parásica que tiene el bobinado cuando solo tienen un multímetro gráficamente es objeto muy rápido analíticamente es toda una tortura entonces pasemos a la la fórmula de Euler en principio lo que dice es esta equivalencia entre fórmulas trigonométricas y forma exponencial sea la j un ángulo por el momento van a decidir que este ángulo es real después vamos a ver que eso se está en general aquí queda la j un ángulo es igual al 200 de ese ángulo más j siempre la misma o sea cuál es la magnitud de E a la j en un ángulo real si ustedes tienen el diagrama de Argan tenemos un diagrama de Argan la parte real ¿cuántos qué saben ustedes de cómo calcular la magnitud de esto sería aquí usando guitarra y este Z digamos parte real al cuadrado parte real al cuadrado ¿esto cuánto es? pues es de una sombra será que la magnitud de E a la j a un ángulo siempre es 1 ¿y cuál es el ángulo que está aquí? la 60 si esto es coseno y esto es el cero la magnitud de la el arcotangente de esto entre esto que es el tangente y la arcotangente de tangente de la j bueno en todo caso bien esa es la la fotografía y con esto eso nos permite de hecho ya empezar con una notación volar pero vamos a usar en 8 o sea podemos representar el número complejo A como B que ya lo empezamos a representar como A más V ahora esto lo vamos a poder representar como un gradio que tiene un ángulo pero por esta relación vamos a poder representar lo que es un gradio podría la protección eso nos va a permitir la fortuna de la identidad de bien como demostramos eso para mostrar eso vamos a recubrir las series de técnico que ustedes en algún momento no se han visto lo variable real se nos recuerda la serie de técnico de la exponencial era la X 1 más 6 más 6 al cuadrado más 6 al cuadrado más 7 al cuadrado más 7 al cuadrado etc etc ok esto digamos que es una serie de técnico de las primeras por ejemplo el coseno el gradado por 1 menos X a la 2 entre 2 factorial más X a la 2 factorial y lo que va a pasar es los signos alternan más menos más menos y las potencias son varias el seno X X a la 3 X a la 5 a la 6 o sea las potencias impares aquí hay correspondencias 5 y 5 factorial pero también los signos entre el normal y el normal y el normal tengamos esto ahí en la cabeza usemos esto y asumamos por ahora que las propiedades de la compensación se van a seguir cumpliendo ok entonces E a la X donde a X le damos el J J FI 1 más J FI X al cuadrado J al cuadrado y X al cubo J al cubo etc etc ¿qué va a pasar aquí? ¿qué pasa cuando yo leo J al cuadrado? J a la 3 que sería igual a J a la 2 por J J a la 4 J a la 2 por J es 1 porque es 1 que es 1 ok J a la 5 J a la 1 J a la 1 es J J a la 0 es 1 1 J a la 1 menos 1 menos 4 1 que es 1 J a la 4 por J J a la 6 es J a la 2 por J a la 4 J a la 4 es 1 es 1 J a la 2 etc entonces vamos a ir 1 J a la 1 es J J a la 1 en el diagrama de Argan ¿qué va a estar pasando cuando leo J? J a la 0 es 1 J a la 1 es J J a la 2 menos 1 J a la 3 menos J ¿qué está pasando? estoy flotando cada paso la mitad de cada dos ok entonces está bien la 0 a la 1 a la 2 a la 3 a la 4 a la 5 a la 6 a la 8 a la 6 a la 7 imagínense lo flotando bien pues aquí nada más todo eso que estaba por allá 1 más J a la 5 este J a la 2 va a ser menos 1 7 y la 2 este J a la 3 va a ser menos 1 ok J a la 4 va a ser 1 etc este paso está claro ok ahora agrupemos todo lo que tiene J y todo lo que no tiene J entonces ¿qué no tiene J? 1 menos Fiera 2 más Fiera 4 aquí va a quedar menos Fiera 6 y ante esto que está aquí exactamente igual a la serie de T lo que puse sacamos el J en todo lo que no tiene J ok y ya lo que es lo que está muy grande la 5 etc etc y esto que está aquí no es una cosa que va a ser el T entonces llegamos a entrar en la boca aquí entonces en la boca aquí más Fiera 7 por si no me lo creen porque dice yo me saqué la serie de T lo que es la onda lo podemos hacer también con cálculo entonces vamos a sumir que J es una constante como constante no me va a afectar ninguna de las reglas del cálculo diferencial integral con el cálculo diferencial de ese paso yo puedo derivar esto con respecto a FI asumiendo que J es una simple constante que no importa cuál es cuál es la derivada de coseno seno seno y derivada de seno coseno ok menos es exactamente lo mismo que J al cuadrado ok aquí puedo sacar un cota entonces me va a quedar un cota con el seno y el coseno vamos ahora hemos dicho X es igual a todo eso es esto que está aquí entonces la derivada de X por respecto a la misma es lo mismo que J de X nada nada más ok pero ahora volvamos a esta ecuación de división o sea de X con respecto a FI es igual a la forma X entonces paso el X a dividir paso el FI a multiplicar eso es que en un matemático me asesinaría si me voy a decir eso es la forma muy rápida como pasa ok entonces me queda de X entre X este FI pasa para allá me queda la corta de FI y tengo la vuelta ¿cuál era la integral de 1 entre X de X? la misma ok y la integral de J de FI voy a sacar el J y nada más me queda la integral de FI eso es FI no es nada ok ahora esto tiene que cumplirse para absolutamente todos los FI esto va a devolver a X si yo hago FI igual a 0 ¿cuánto es el coseno de 0? ¿0 no es 0? 0 por cualquier constante siempre va a ser 0 entonces quiere decir que para FI igual a 0 X es igual a 1 ok organismo de 1 organismo de 1 esto va a estar en un infinito y esto hay en un infinito entonces lo que es igual a 1 lo que es igual a 1 lo que es igual a 0 ahora dijimos que X es 1 lo que es igual a 0 cuando este ángulo es 0 0 es igual a 0 más E ¿cuánto tiene que ser? 0 ¿verdad? entonces ahí tenemos la constante igual a 0 y entonces logaritmo de X tenemos que ser igual a J y elevando aplicando exponencial a ambos lados y a logaritmo de X es igual a J y a logaritmo de X es igual a J y X será esto o sea uno de X más para el otro camino para demostrar el código el código el nombre es alemán el nombre es alemán debería decirse ¿cuál es? pero no es un tipo el número el número es ok dos fórmulas bueno esta identidad de Euler se la tienen que saber como la tabla del 0 porque lo vamos a estar usando ya indistintamente de esa fórmula de Euler es relativamente simple cuando tenemos un ángulo real hacer estas dos derivaciones vamos a ver E a la J pi es igual a qué según la identidad de Euler bien si yo aplico lo mismo pero con menos el ángulo debería ser que esto es igual al coseno de menos el ángulo más corta cero menos ese ángulo ¿el coseno de menos el ángulo? más corta cero menos el ángulo menos corta cero ¿el ángulo? ok gracias que sigue vamos a tomar estas dos ecuaciones y las vamos a sumar ok ¿qué sería esto? E a la J fi más E a la J fi sería igual coseno más coseno más coseno más j seno menos j seno cero ok paso a dividir dos coseno de ángulo igual que a la J más que a la menos j seno entre dos ok si nosotros hacemos la ecuación uno menos la ecuación dos va a pasar coseno menos coseno coseno menos coseno cero j seno del ángulo menos menos j seno del ángulo dos j seno del ángulo igual aquí vamos a ver que a la J es menos j menos aquí pasamos a dividir dos j ok son estos dos son los que de verdad ya hay que sabérselas con esto nos pasamos de operaciones exponenciales a operaciones trigonométricas aproximadas de hecho un toquillo ustedes saben esas fórmulas que yo nunca me puedo aprender que tengo una memoria pésima de ceno de A más B es igual a un cacete nunca lo sé nosotros podemos usar esto para reducirlo vamos a ver si me sale vamos a ver seno de A más B es que me voy a me queda más más que para eso si me sale para eso E a la J de A más B es igual ahí a la J A por ahí a la J B esto es igual coseno de A más J seno de A coseno de D más J seno de D igual coseno de A menos seno de A esto se ve en la parte real más J más J seno de A más B coseno de A seno de A son claros hasta ahí vámonos por el otro lado esta cosa tiene que ser igual coseno de A más B más J seno de A más B para que dos números complejos sean iguales tanto sus partes reales como sus partes imaginarias tienen que ser iguales cos de A más B tenemos que ser igual cos A cos B lo hacemos en B sen de A más B no lo hacemos en A cos B pues así eso es el mismo de dos estamos sé que se quedó en la administración gráfica de eso supongo que viéndolo en el plano de ANA seguro que sale bonito pero no yo no puedo crecerla y así se me me atreve un problema ¿está claro? ¿conocían esa demostración? yo estoy entendiendo con la marca pero no es la rápido si no tengo mano las tablas si salgo ahorita esto no hay que ver realmente esto aquí no hay ¿está claro? entonces resumiendo tenemos una forma o dos formas cartesianas de representar el número como un par ordenado a partir del trato imaginario por lo que vamos a seguir usando de ahora en adelante que está más tocadero eso lo demostramos en el final de la clase pasada eso va a ser equivalente en una forma polar a un radio con un ángulo que acabamos de ver con el otro que puede multiplicarlo por RQ a la otra de ese ángulo de hecho esto creo que es lo que hacemos en el momento de la ciencia pero no nos cumplimos mucho de esta forma pero en este curso casi nos lo vamos a hacer de esta forma ¿ok? si este ángulo se convierte a una expresión muy complicada podemos usar la exponencial de otra de la mano algo muy importante la notación de la ciencia es única pero la notación polar es redundante esa redundancia nos va a permitir llegar a ciertas soluciones en unos números ¿qué significa eso? yo al ángulo le puedo sumar 360 grados y llevo exactamente al mismo punto ¿ok? estamos claros es lo mismo 30 grados que 390 grados y ahí le puedo volver a sumar 360 grados y llevo al mismo punto eso lo vamos a representar así r a la e a la j aquí r por e a la j aquí es igual a r cuando lo he hecho aquí cita r por e a la j cita es igual a r por e a la j cita más 2pi 360 grados y todo lo que requiere en ver k ok eso va a ser 30 grados bien entonces ahora vamos a repasar un poco las operaciones que podemos hacer con números cumplidos que ya hemos venido usando porque es un paso rápido una operación que no tenemos en los reales es la aplicación como habíamos visto si z es x por x más y es un contrario con su ángulo entonces el conjugado va a cambiarle el signo a n o sobrecitualmente cambiarle el signo a n simplemente sus conjugaciones porque es importante la conjugación nos van a aparecer bastantes cosas donde los objetos son conjugados los matemáticos han demostrado que si estos coeficientes son puramente reales por fuerza si hay alguna de estas términos o esas raíces que sea compleja siempre su complejo conjugado va a estar también en las soluciones otra vez si estos coeficientes son reales y este es complejo o sea tiene parte imaginaria por fuerza el conjugado de este va a aparecer otra forma de decirlo que si hay una solución z subí compleja sin los números reales o sea que tiene una parte imaginaria diferente de cero entonces si este polinomio evaluado en este número conjugado va a ser cero también evaluar ese polinomio en el número sin conjugado va a ser cero eso nos va a ayudar un montón y les va a ahorrar a ustedes por el largo de tiempo el examen o la vida real si ustedes ah mira medio complejo entonces ya sé que la otra solución va a ser exactamente igual pero menos parte sin tener que ver el afecto a los otros bien la otra operación muy útil la hora absoluta que ya la usamos ahí a través del diagrama de acá en general el valor absoluto de un número complejo pero vamos a decir también módulo o magnitud o valor absoluto va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de sus partes reales imaginarias sonadas ok una propiedad importante que nosotros vamos a aprovechar montones y nuestro punto es esta la magnitud del número complejo cuadrado va a ser igual a número complejo multiplicado por su cuadrado como lo demostramos yo tengo centra es igual a x más 60 y tiene centra cuadrado y menos monta 10 60 por centra cuadrado es igual a x x por x x por x al cuadrado menos x x y más x x por x x por x x al cuadrado es igual a x al cuadrado x por x al cuadrado x por x al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado entre el cuadrado esto mismo está quedando así pero también la vez que no te voy a dar vamos esto de verdad es una propiedad que tenemos que atendernos de mi nombre bien propiedades del valor absoluto muy útiles el valor absoluto de un producto de números siempre va a ser igual al producto de los valores absolutos la división el valor absoluto de una división de números complejos es igual a la división de los valores absolutos de los números el valor absoluto de una suma siempre es menor que la suma de los valores absolutos eso también lo vamos a usar muchísimo y esta se demuestra con esta yo tengo el valor absoluto de una resta siempre va a ser mayor que la resta de los valores absolutos ok esto puede dar negativo incluso este caso va a ser mayor que en este caso si tuviera esto se puede demostrar facilito calculando aquí estos números complejos con coordenadas colares entonces se ve que los grados y los ángulos de un sumo para sacar el valor absoluto lo que hago es despreciar la relación que se me quedan las relaciones ok aquí está la administración de la tercera yo tengo que el valor absoluto de z1 es lo mismo que el valor absoluto de z1 menos z2 más z2 más fáciles de revisar en cartesianos sumamos partes reales y para que se imaginamos ok porque estamos lo mismo que pasa si yo conjugo los números entonces tengo el primer número conjugado y el segundo número conjugado sumo partes reales sería el y y y y vean que este número que está aquí es exactamente lo mismo que haber sumado los números y conjugar la respuesta lo que se puede generalizar o sea si yo tengo una sumatoria de n números complejos cada número de los conjugados eso va a ser exactamente lo mismo que sumar todos los números complejos sin conjugar y hasta el final conjugar el resultado ¿estamos? ¿qué pasa si yo sumo el número complejo con su conjugar bueno ahí está el resultado yo creo que lo veamos gráficamente si yo tengo un número complejo vamos este set su conjugado va a estar exactamente abajo con el número opuesto nosotros podemos imaginarnos para la suma que estamos poniendo este número exactamente aquí para el n ¿ok? entonces ¿qué está pasando? ven aquí tengo la parte real de ese número aquí también tengo la parte real de ese número aquí tengo la parte imaginaria y se la quité porque este pedazo en esa parte imaginaria pues quedo aquí exactamente en dos veces ¿ok? ¿dónde está? dos veces la parte real de ese también antes eso va a ser siempre un número puramente real no tiene parte imaginaria ¿ok? ¿ok? ¿dónde está? si este es Z ¿quién es menos Z? ¿cuánto vamos a necesitar saber dónde está? Z menos Z Z menos Z ¿cuánto vamos a necesitar? ok si este es menos Z eso que está ahí menos Z ¿cuánto vamos a necesitar? ok y ahora quiero sumar por decirlo así Z1 más menos Z1 con clave ok que sería conectar menos Z como vamos a ver aquí pero no nos quedaron muy parecidos porque imaginen los Z entonces vean lo mismo avance de la parte real pero se la avique porque esta cosa tenía esa parte de esta misma parte real avance de la parte imaginaria y después se va a ver la parte imaginaria de Z otra vez parte imaginaria de Z es un número real si lo quiero expresar estoy en este eje estoy poniendo explícitamente no importa ¿está bien? ¿cuánta? pues gracias para tener ¿está bien? ¿está bien? esa fórmula es verdad que no hay que tener así la multiplicación es más fácil hacerlo con en condenadas escolares pero la multiplicación de hecho nosotros la definimos si recuerdan cuando estábamos introduciendo el cuerpo de números complejos lo introducimos como ese conjunto de túngas donde la suma se define así y la multiplicación se define así esto que tenemos aquí es exactamente la diferencia de la suma de la respuesta de la respuesta ¿está bien? ¿ok? es multiplicar las partes reales menos el producto de las enganarias más el producto de la enganaria y la enganaria reales ¿ok? bueno aquí en todas es más fácil multiplico magnitudes sumo bases ¿ok? la división bueno también se puede hacer con negociación de clasionalizar o sea multiplicar que el complejo con un lado está abajo entonces yo sé que aquí me va a quedar parte real de la suma la multiplicación de la base al cuadrado que me va a tener y aquí vamos a crear este producto que es exactamente eso que está allá pero lo que hay que hay que considerar que le cambié el signo a la parte en la final de uno de ellos ¿ok? yo creo que se explota prácticamente cuando tenemos que hacer revisiones de la expresión cartesiana precisamente por este hecho es que resolver algo como lo hicimos con el circuito analíticamente es casi un multiplicador ¿ok? es un cambio de dividir lo que pasa y lo que pasa y después el resultado es el resolver lo que pasa por otra cosa crece un poco más y el chino tiene unas expresiones chingantescas ¿ok? bien en polares en el chino simplemente divido magnitudes resto ángulo eso asumo que todo de manera igual que cuando hubo números complejos y multiplicas las formulaciones pues aquí nada más están los ángulos y al final los ángulos por el profesorio menos que esto que está aquí es exactamente al derecho en los ángulos que están con los ángulos y con los ángulos y con los ángulos por lo que es lo mismo multiplicar los números complejos cada uno de los ángulos va a ser igual a multiplicar todos los números complejos y al final con los ángulos eso lo vamos a estar usando si ustedes recuerdan una integral es bueno no en este caso no en el otro es la suma también en lugar una suma de uno de una suma de los ángulos si ustedes recuerdan integral es una suma donde no hace un dividido ahí hay la suma bien entonces también va a pasar el número integral si yo tengo integral de algo conjugado voy a sacar el conjugado de integral entonces lo vamos a usar después bien este ya lo realizamos el producto del número con su conjugado es la nuestra al cuadrado dividir les da eso vamos a ver si sale fácil Z entre Z conjugado es igual que a la jota ángulo correcto por ejemplo menos j ángulo varios parceras por ejemplo que a la jota este ángulo menos menos este ángulo ok entonces ahí prácticamente la clase la pide para el resto bien el problema de morfe esto es importante porque entra en la vamos a ver digamos yo tengo un montón de números con miembros Z subí igual a la parte de la parte multinaria o todos los mismos sus multitudes y los pases ok si yo multiplico estos números complejos va a ser igual para multiplicar sus magnitudes y sumar todas sus bases ok eso es generalizando lo que teníamos antes el detalle es en el momento en el que yo asumo todos mis Z subí son iguales con un mismo Z ok yo voy a tener que multiplicar n veces Z que lo voy a representar como Z a la n va a ser lo mismo que multiplicar n veces R que sabemos no le haces su base de la n y sumar n veces el ángulo esto es exactamente el ángulo ok bien pues aquí viene la parte interesante si yo tengo Z a la n igual R a la n y a la j n y a la n como calculo yo Z ok voy a elevar ambos lados a la 1 entre ellos ahí se le cambiaron los nombres a los grandes para no acuerdo ok voy a aplicar la misma fuerza de potenciación donde el enorme cuidado que hay que tener que es Z 0 1 es que veimos que esta representación es redundante ok esta representación que está aquí yo le puedo sumar cuantas veces me dé la gana de 160 grados y eso no me va a costar este término aquí va a ser importante ok pues vamos a ver que me queda aquí Z a la n a la 1 entre n Z a la n entre n y esto va a ser que a la 14 y más a los pi entre n bien veámoslo aquí aquí hay un detallillo ya estoy partiendo que tenemos un radio r si yo le saqué si yo le le da la n y le saqué la raíz ya no me va a quedar un solito ahora va a quedar el número es r a la j aquí es el número que le origen a toda esta historia pero me parecieron un montón de números ok esta parte es la interesante dándole vuelta a esa n que está aquí yo quiero saber cuál es el número complejo w que es igual a la nésima raíz de 0 se está dando dándole origen a los números que le saqué la raíz no 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 una exponenciación a la 1 entre 2 va a tener dos raíces cuadradas ok entonces ese es el un término importante digamos una raíz cuarta de este número completo porque yo tendré que hacer exponar su magnitud y sacar la raíz cuarta pues digamos que la raíz cuarta de pues yo sé que todos los raíces van a estar distribuidas en este número completo si ustedes ven esta fórmula que está aquí 2 pi entre n es dividir los 360 grados en n pedazos iguales pues yo sé que todas las raíces van a tener que quedar distribuidas de forma homogénea vemos aquí la raíz cuarta 360 entre 4 es 90 grados entonces tengo las 4 raíces separadas que son enterrados este ángulo de la primera raíz ¿quién es? es el ángulo del número dividido entre n ok volvamos la magnitud va a ser el área del número complejo a la 1 entre n o sea la raíz en ese máximo la magnitud aquí vean que empieza en cita entre n es el número complejo el ángulo del número original tiene un entre n y las otras aquí k es el número que va a ir creciendo k puede ser 1, 2, 3, 4, etc etc y ese número va a ir creciendo lo que pasa es que cuando k ya supera a n cuando k ya está tan igual a n ya vuelvo a estar en la misma posición entonces eso lo voy a tener exactamente n en encima de raíces ok eso es importantísimo porque cuando ustedes digamos tienen continuando el curso cuando la transformada z tienen expresiones como z a la 6 menos 1 arriba de una expresión yo les digo ¿cuántos ceros tiene esta expresión? ¿cuántos ceros tienen esa expresión? ¿cuántas soluciones hay a esta ecuación? ¿cuántas raíces igual a 1? ¿muchas han crecido que si no es 1 y 1 es suficiente? ¿qué les acabo de decir? el número complejo tiene n en encima de raíces ¿cuántas raíces sextas tiene 1 en los complejos? 6 ok 1 es una de ellas menos 1 también pero hay otras 4 ok y por esto ¿qué les acabo de decir? yo sé que 1 es una raíz yo sé que las otras van a tener que estar distribuidas ¿eh? pero si se está en los 860 grados el centro queda su igual y hay un estado de raíz ok si 1 es una raíz yo sé que todas las otras raíces tienen un tema de 2 si ya si ya esto es una raíz yo sé yo sé que todas las otras van a tener que estar exactamente como el mismo no no ¿estamos claros? bien la exponenciación pues la vamos a ver por así que era la z esto es lo mismo que era la parte de la en la otra parte imaginaria esto es lo mismo que era la x la parte divertida empieza cuando jugamos con los cosenos de z ok se puede demostrar que todos los que acabamos de hacer esos datos se siguen en el mismo entonces el coseno de z va a ser igual y dijimos e a la j al ángulo más e a la menos o sea la 1 y pues si ustedes yo les recomiendo altamente que jueguen con esta expresión o sea esta expresión lo pueden ver aquí en j este j también aquí j de x menos y ustedes van a llegar a esto de verdad se nos reconozca esto de que practiquen un poco cómo pasar de aquí con todas las propiedades con el over para arriba y para abajo tienen que moverse para allá muchas personas me han dicho que no conocen que es un seno o un seno terbólico no sé ustedes conocen el seno terbólicos entonces son prácticamente otro montón de personas que no conocen el seno terbólico ok aunque no lo conocen ajá entonces hubo unos que se obstruyeron y así lo conocen a nosotros está listando ok lo bonito es bueno verlos una vez que vimos estas son las ecuaciones que teníamos que dijimos coseno del ángulo es e a la j ángulo más e a la menos j ángulo entre 2 coseno hiperbólico es esto mismo pero sin los j se ven terbólico e a la fi menos e a la menos fi entre 2 ok antes lo digo que es que están en los fotos bueno esto es una fórmula ¿cómo se ve el coseno hiperbólico? cuando estoy en 0 no lo tengo e a la 0 más e a la 0 1 es 1 es 2 entre 2 es 1 ¿qué pasa cuando empiezo a ir esta cosa que va a tender esta va a tender a 0 ok esta va a tender a 1 pero la unidad es exponencial y si a uno que tiene infinito le estoy sumando a 2 de 100 a 0 que no va a terminar la actualización infinita y el otro lado ¿qué le va a pasar? o sea hacia el otro lado lo que es la menos se hace más y lo que se hace más se hace menos es exactamente el mismo comportamiento pero eso es una exponencial para hacerlo todos lados y el semiperbólico ¿cómo se hace? e a la 0 menos e a la 0 en la parte positiva este es el término de exponencial normal y este ¿a qué va a tender? entonces esto va a tender a infinito pero este va a tender a 0 si voy a infinito le quito 0 si voy a tener infinito y al revés este va a tender a 0 pero le va a restar algo que está tendiendo a infinito positivo ¿ok? así que estoy moviendo en el menos cita me voy a hacer ya eh estoy teniendo los infinitos porque esto está ya entonces está bien entonces vean el que dejan poseno de un número complejo voy a tener que es igual al poseno de x por el poseno hiperbólico de la parte imaginaria del número complejo ¿ok? más la parte imaginaria de esta parte aquí lo bonito es si tiene 0 o sea si los números no tienen parte imaginaria el poseno hiperbólico de 0 es 1 vamos a verlo aquí esto es el poseno normal ¿ok? el poseno hiperbólico de 0 es 0 esta parte se desaparece o sea me queda z real me queda el poseno de x 2 pero aquí ven que el poseno hiperbólico se puede hacer infinito pues si yo tengo parte imaginaria ya la restricción de que el poseno esté entre menos 1 y 1 ya no existe que el poseno de números complejos le van a estar dando números mayores que 1 o mayores que 1 usted le pone una calculadora de las normas denme el arca coseno de menos 5 y ya les va a dar la respuesta de un número complejo ¿ok? lo mismo con el ceno esta parte imaginaria es lo que va a permitir tener ahora valores de poseno mayores que 1 ¿ok? ¿estamos? logaritmos aquí también nos va a jugar una mala pasada el hecho de que la notación colar sea redundante si su logaritmo es z logaritmo de r e a la j es cuánto sabemos que el logaritmo de producto es el mismo encima de los logaritmos entonces es logaritmo de r logaritmo de e a la j y toda esta cosa logaritmo de e a la áligo es logaritmo de a la j los logaritmo de r más j y más 2 k ¿qué significa eso? el número complejo ya no tiene un solo logaritmo ahora tiene infinitos logaritmos separados dos a pi ¿sabes la parte interesante? la parte imaginaria del logaritmo de números complejos es exactamente el valor del ángulo y cada dos pi hacia arriba y cada dos pi hacia abajo ok se replica no es una función en el sentido complementural de que el logaritmo de tal cosa es tal dolor ahora es un infinito con otras lo que vamos a hacer es definir lo que se llama el dolor principal del logaritmo que es el caso donde cae cero pero si lo que se hay que tener en cuenta es de que las otras empresas son los 1 y el logaritmo es el número complejo el número complejo es la dos pi hacia arriba y hacia abajo van a ser vivos a partir del ángulo del número de la gente veamos ¿cuál es el? digamos yo tengo el número complejo 16 z igual 8 más 18 que vean la corta 45 grados ok ¿cuál es el logaritmo del número? que sería la parte real va a tener la corta de 8 la parte imaginaria va a tener 5 cuartos o sea que todo esto funciona siempre cuando vamos a ver los procesos de arriba aquí arriba esta distancia tiene que ser dos pi dos pi más dos cuartos aquí arriba aquí abajo también dos pi de distancia etc etc entonces vean los números complejos tengo aquí infinitas separado dos ok se pueden indicar como claro es muy gran cosa en el mismo estampado todo eso bien los números complejos como ven ustedes adorren un nuevo enorme amplio espectro de aplicaciones pero ahí nos guarda la historia todo esto que vimos en estructuras algebraicas o en matemáticas hay un montón de aplicaciones que se usan en cada vez más gráficos por computadores o sea ampliar tarjeta en línea o esas cosas y las bibliotecas que tienen para los años ya usan cuaterniones ustedes están ahí bibliotecas de gráficos por computadoras de pico que tienen que tener implementaciones de cuaterniones que son cuaterniones es como la misma historia de allá pero ya no tenemos una tupla AB que hagan números complejos de hecho no sé ni cuál es el símbolo de cuaterniones pero va a ser una tupla AB C B ok y va a ser igual le van a decir ok los números de cuaterniones son tuplas de cuatro elementos donde el producto se define así y la suma se define así con ese arreglo como se ve en cuaterniones así en la locación y esto es equivalente a más por la B en los cuaterniones lo que uno hace es que es igual a más I B más J C más D donde estos numeritos es igual I al cuadrado es menos 1 J al cuadrado es menos 1 K al cuadrado es menos 1 pero I por J es K J por K es I ¿cuál me falta? Ah bueno y si uno lo multiplica al revés le da un signo lo contrario ¿en qué se usa eso? para que algo tan complicado resulta cuando ustedes empiezan a ver gráficos por computadoras o robótica que son dos caras de la misma moneda casi que todas las operaciones son matriciales multiplicar matrices por matrices para representar rotaciones de sistemas coordenados y traslaciones y ese montón de cosas en vez de andar arrastrando los 16 términos de una matriz digamos de proyección de la computadora como esto se puede representar en un solo producto de los 4 millones entonces lo que significa normalmente es la manera de representar entonces yo andar hablando de esas matrices sin antes que lo meto de ánimos y cosas lo meto en un 4 millones ya lo arrastrando en el 4 millones porque el 4 millones se quiere roto el traslado y las otras cosas octoneones y sederiones y todas esas cosas he visto aplicaciones por ahí pero ya ni me acuerdo de donde ya son cosas más raras estos ya son no son 4 sino 8 elementos estos ya no son 16 elementos etcétera etcétera el otro día también les conté el único día nuestro que está trabajando con las células de Trimborg para los asuntos de potencia eléctrica en los de los factores de los seres en todo caso que quiero decirles con toda esta historia pues aquí no termina entonces estamos empezando y hay aplicaciones de todas estas matemáticas y humanitaria que son bastante importantes muchísimas gracias por continuar con la palabra de hoy y luego nos vemos los días gracias